¿Qué es lo que se ha hecho con Leandro Montero? Nos encontramos con Leandro Montero, que es el secretario adjunto del Sindicato de Electricistas Navales. Leandro, bueno, un día muy especial, porque se hace un resumen, una memoria, un balance de todo este año, que lo han hecho con los afiliados, pero hay un punto central que quiero consultarte, después de haber hablado con, justamente, Ricardo Iglesias, y que tiene que ver con los nuevos afiliados, cómo se ha dado esto, cómo se está desarrollando esa actividad, en un año no, te diría, en dos años muy particulares, que tiene que ver con la actividad en general, con todo. Sí, sí, tengamos en cuenta que fueron dos años en uno, justamente dos asambleas, una asamblea en la que se aprueban dos memorias y balance. En cuanto a los afiliados, realmente no hemos tenido grandes cantidades de nuevos afiliados, simplemente dos afiliados nuevos. Realmente mucho no podemos crecer, porque no hay un ambiente que tienda a que la Marina Nacional crezca, lamentablemente eso es así. Por ende, nosotros no salimos a buscar más gente exclusivamente, porque si no, no tenemos dónde embarcar. Después destacamos mucho las nuevas titulaciones que han ido obteniendo nuestros afiliados, los nuevos títulos de oficial electrotécnico, que ya hay cuatro compañeros que han logrado esa titulación, luego de haber rendido 18 materias en la Escuela Nacional de Náutica, un esfuerzo muy grande que han hecho ellos y nosotros capacitándolos, que es lo más trascendental que ha pasado en estos dos años raros que hemos tenido. Eso es lo que se puede destacar en cuanto a ello. Bien, y con ese presente, con esta incorporación de alguna manera que se va andando, con esta situación que vivimos, ¿cómo imaginas el futuro? ¿Cómo trabajan hacia el futuro? Que claro, no debe ser muy fácil predecirlo, porque las cosas tampoco están muy claras en ningún punto, pero ¿cómo analizan, a pesar de ello, esta situación? Bueno, es difícil pensar a futuro, porque realmente no podemos saber qué va a pasar de acá a dos meses, cómo está la situación del país, pero nosotros, y la Marina Mercante menos, porque realmente no están, como que no están, nadie lo tiene en cuenta, ni el Ministerio de Transporte, aparentemente no hay ganas de que salga, de que se resurja esto, pero los gremios están haciendo, estamos participando para que se puedan articular los nuevos, y modificar la ley de Marina Mercante que ya había salido en ese momento, a ver si se le puede dar un impulso mayor, y nuestra perspectiva es tratar de que estos nuevos títulos que se han sacado, tanto de oficiales, por ahí navegan afuera. No acá, porque no creemos que haya mucho futuro, pero si lo hay, bienvenido sea, y vamos a tratar de estar preparados para cubrir los puestos. Leandro, te pido un saludo para todos los afiliados, el deseo que habitualmente se hace sobre el final del año, y las expectativas de un nuevo año. Bueno, saludos a todos los afiliados, espero que el año que viene sea mejor que estos dos que hemos pasado, y bueno, seguir capacitándonos es lo más importante para seguir estando a bordo. Saludos para todos, felices fiestas, feliz fin de año, y bueno, nos vemos el año que viene. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias.